¿Estás cansado, agitado y preocupado? ¿Te encuentras estresado? Pues con este jugo de fresas, guineo y pera, combate el estrés, aquí en mi botiquín de remedios caseros. El estrés parece ser una de las enfermedades del nuevo milenio, lo que resulta muy común, pues todos estamos expuestos a la agitación diaria, logrando con ello alterar nuestro sistema nervioso. Sin embargo, y gracias a la jugoterapia, esto ya no va a resultar un problema, porque solo necesitas esta receta para controlarlo. Ingredientes. Una taza de fresas. Un plátano o guineo tabasco picado sin cáscara. Media taza de pera picada. Una taza de agua mineral. Modo de preparación. Si tienes un extractor muy potente, puede pasar por él las fresas y la pera, y después licuar con el resto de los ingredientes. Pero si no lo tiene, hágalo en el vaso de la licuadora. Bata bien los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea. Beba sin colar un vaso de 200 mililitros una vez por semana, de preferencia en ayunas. ¿Qué beneficios obtendremos con este jugo? Estas frutas nos ayudan a reducir los niveles de hipertensión, que es la presión alta, la cual nos puede provocar un infarto. Pero además, es rico en vitamina C, muy necesaria cuando los niveles de adrenalina aumentan. De modo que los desajustes físicos y mentales que se generan con el estrés quedarán completamente controlados y erradicados.